Campeones, RollerTab está en oferta y promoción para comprar cartas así que es el día y el momento para entrar en este bot de Telegram si no saben qué es, se los voy a explicar rápidamente de moda estamos en Telegram, yo lo estoy haciendo desde la parte web aquí en la parte de arriba dice web.telegram, ok, es Telegram pero desde el PC usted lo puede hacer en su celular están de moda hacer Tab, Tab es dar click y estos clips generan unos Coins, que serían estos cada Tab en este caso a mí me está dando 79 pero yo tengo un multiplicador y la idea es que tú subas de nivel ¿cómo lo puedes hacer? haciendo Tab, Tab, Tab o también invitando personas, como es en mi caso yo les voy a dejar mi enlace referido si lo quieren hacer con mi enlace y también lo pueden hacer con lo que sería cartas cada vez que usted compra cartas, el mismo, un ejemplo, vamos a entrar acá y él te dice que cada hora tú vas a ganar 17 sin hacer Tab entonces mi idea siempre es comprar las cartas de mejor poder para que nos dé mejores Coins bueno, ¿y qué hacemos con esos Coins, David? ustedes dirán el proyecto de RollerTab está lanzado a RollerCoin como les dije, RollerCoin sigue pagando esta fue mi última retirada 520 Tron que a la fecha serían 520, 83 dólares ¿por qué me animo tanto con RollerTab? porque tiene un buen futuro con RollerCoin a pesar de que solamente le estoy dando Tab, 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 Tab lo ideal es que estos RC se puedan unir a la plataforma de RollerCoin para poder comprar mineros es una fase beta y como yo les digo esto es como las AirDrops o AirDrops que en su principio es gratis le van dando cositas, cositas, cositas y al final pues tendrán un valor de momento yo lo que hago cuando no tengo tiempo realmente no le doy esto todo el día porque no gasto el tiempo en eso voy y compro cartas además es gratis entonces nada pierden con intentar así que vamos a comprar las nuevas tarjetas ah, recordarles esta promoción está solo por 3 días a partir de ahora entonces vamos a comprar quiero que miren el antes y el después en este momento gano cada hora 2,51 millones 51 a 1 vamos a darle aquí y me dice que se me va a sumar 32 mil por hora vamos a darle ok obtenemos y 2,50 y subió efectivamente así que yo tengo de momento todavía tengo 198 millones sí, correcto entonces voy a usarlos para seguir subiendo de nivel esta carta ok todavía tenemos ok vamos a aprovechar listo uff creo que tengo para subir de nivel esta carta un montón de veces está súper barata a ver level 4 me da 20 mil y esta ya la tengo en level 29 me da 20 mil voy a subir esta a lo que me dé entonces campeones ya saben es un bot de telegram que la idea es dar taps como estos hay muchísimos más pero pues yo realmente solo estoy con este ¿por qué? porque es de Rollercoin y Rollercoin ha demostrado ser un proyecto maravilloso así que si ustedes se quieren animar les dejo mi enlace en la descripción del video éxitos y bendiciones para todos no los dejo mostrar más hasta que ya quede pero de momento voy a terminar el video si tienen dudas frecuentes pueden dejarlas aquí root y todos nueva carta también están ahí pendientes hay personas que saben mucho más que yo y están ahí en ese grupo así que si quiere aprender más que yo únase al grupo ¿listo? entonces éxitos y bendiciones para todos nos vemos en el siguiente video